¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni idea, mis panas Quería subir y saltar arriba, pero bueno ¿Puedo cargar el ataque? No No me deja cargar el ataque, eh Au Vale ¡Coño, un misil! Vale Me gusta, me gusta esta clase de juego Warning ¿Warning por qué? ¡Level up! ¡Ah, sube de nivel! ¿Qué es esto? ¡Ah, una recompensa! Vale Las balas tienen un 25% de probabilidad de ganar Homing Game Homing O sea que Te la dirigidas Es un vender, coño Las balas así que se apretan más de daño Pero cuestan 30% más de energía En contraataques En contraataques Sin pocas 4 moscas En dash attack Lo mismo, tío Vale, de 30 ha subido 34 el daño Me gusta ¡Ah! Supongo que Vale, entiendo que ¿Esto es el contraataque? ¡Ah! Nah, soy main en este juego, gente Soy muy main de esto, eh Proceder Me da una mejora Cuando haces parry Cargas totalmente tu siguiente ataque Y refrescas el cooldown de tu ataque Balas llameantes Tienen un 25% Más un 100% de suerte Probabilidad de explotar Hacen un 25% del daño de arma Cuando un enemigo muere Un 20% de recuperar un SP Duplica la cantidad de proyectiles disparados Pero los proyectiles hacen 45% menos de daño Ya no puedo ser crítico Se incrementa la dispersión ¡Qué mierda es esa, coño! Voy a llevarme esto ¿Esto qué es? Double key Rara Vale Esto no sé qué es, eh Eso no sé lo que es Esa habilidad que acabo de utilizar Ni puta idea ¿Qué he hecho? Empocas un relámpago Cada 15 segundos Un SP Vale Ah, acabo de sustituirlo ¡Qué guapo! ¿Y esto qué hace? Recupera toda la energía ¡Ah! O sea, tú disparas Lo usas Y recuperas la energía Vale ¿Y esto? Perdón Esto no sé qué es, eh Eso igual es parry Bonfire Descansar Recuperas 50% de tu vida máxima 4 Ah, vale Recupero 4 Recuperas 50% de tu max SP 1 Incrementa la vida en 1 Incrementa la SP en 1 Incrementa la energía en 5 La regeneración de energía en 1,5 Vale Aquí tengo que elegir, ¿no? Solo puedes llevarte una recompensa Vale ¿Y el cofresillo? Núcleo temporal Raro Después de no recibir ¿Cómo? Después de no atacar durante 5 segundos Tu siguiente ataque será crítico Vale ¿Y cómo hace cuando se activa? Holster ¿Esto qué es? Ah, esto es para comprar, ¿no? Con mi dinero Vale Solo puedo comprarme esto Un pequeño pero eficiente Rayo láser Mini láser Esto Ah, habilidad Armas Y esto son partes Eso me imagino que mejoras, ¿no? Eso es lo que tengo arriba a la derecha Bueno, ya estoy grabando Tengo audio Vale Los críticos aumentan la velocidad de ataque Un 25% durante 10 segundos Cada 5 segundos Y invocas una mosquita Incrementa la vida en 1 Los dive attacks Ahora aplican quemadura Ah, este es el dive attack Vale Energizado Me gusta mucho el concepto del juego, ¿eh? A los Mega Man O a los 20XX Me gusta mucho ¿Puedo disparar hacia arriba? No Oye, pero este tío Un poco injusto, ¿no? Ahí arriba Vale ¿Puedo saltar rápido? Vale Puedo saltar como en el 20XX Meto un dash Le quemo Ah, y puedo tirar dash en el aire también Eso me gusta, tío Vale Un ancient coin No, he saltado mal Perdón Level up ¿Y dónde veo mi experiencia? Para saber cuánto me queda para level up A ver Level up En el dash Lanzo un boomerang Las balas ganan boomerang Tus balas rebotan contra superficie Se incrementa la dispersión 45% Eh... Los atacas a distancia atraviesan dos enemigos Me va a llevar eso Pero vamos Del cajón Oh, me mola poder disparar así Qué guapo Ah, que me puede dar eso Vale ¿Y esto? ¿Se cae? Ah, se cae Vale No se ve que podía esquivarlo agachando, eh Lo he apostado todo ese movimiento Y he ganado ¿Qué es esto? Mini vida Uh, qué rico Cofrecito Whetstone Esto es una piedra de afilar Cuando pierdes armadura Incrementa el daño en 20 Durante 45 segundos Vale Tío, me gustaría poder ver hacia abajo ¿Sabes? Vale Tontito Otro medikit Nice Para abajo supongo que no hay nada, ¿no? Warning Porque se vuelven como transparentes Ah, si le atravieso Vale Le puedo atravesar con el dash Qué guapo Vale Lo estoy marcando, eh Y es la primera vez que juego A ver, usemos el poder No, ¿cómo era? Me lo he cargado sin querer, eh No puedes hacer un ataque cargado, ¿vale? Por si alguno se lo preguntaba No, ¿puedes cargar el ataque? No me deja Uf Voy a morir en breve, eh Estoy en hit, tío ¿Vida? ¿Se viene boss? ¿Esto qué es? Hover Fácil Este air bomb por 5 segundos Mantén el aire durante 5 segundos ¿Cómo hago eso? No entiendo nada Es que no... Explícame cómo lo hago Explícamelo, tío Vale Vida más uno, especial Ganar 3 de armadura El daño ¿Por qué no puedo darle nada de eso? Vale, vamos a recuperar vida Es solo un desafío Pero vamos No sé cómo No tengo ni idea Mmm... Ey Un arma automática Que dispara rayos orbitales Incrementa la vida Van 4 Lo voy a llevar ¿Y la uso? Hostia, qué mala Bueno, no es tan mala, eh No es nada mala Porque parece que los acumulo Para siempre, ¿sabes? ¿No estoy? Ah, pensé que había algo abajo Vale, que subí un nivel Espera Cada vez que ataque Se incrementa tu velocidad Un 10% hasta un 100% Durante el tercero Incrementa la dispersión Cuando hago crítico Incrementa el rango Después de hacer dash Tu siguiente ataque Dos segundos Incrementar el rango Y la penetración Me pierde esto, tío Me he caído, ¿no? Me he pegado No No puedo saltar Vale, tengo que probar si esto es parry Ah, es parry, sí Y te sale como una barrita Vale A ver ¿Y cómo activo? ¿Con qué botón activo Esa barrita que me sale, tío? Hostia, en verdad Tantas balas flotando Es un poco loco Es un poco loco Es un poco loco eso, ¿eh? No sé cómo activarlo O sea, ¿cuál es el botón de...? Vale, creo que es el mismo botón Con el que hago el parry Lo cual tendría sentido Au Vida, por favor ¿Qué es esto? Cuando entras a la sala Un boss Dos de armadura Y dos de vida Vale, mira Otro desafío Reach the end While you stay in airborne Requiere llave Alcanza la final Mientras estás en el aire, ¿no? Challenge start Voy a morir, creo Sí, he muerto Se ha pegado ahí Y no he podido desplazarme bien Me he muerto Vale, entonces Contour Tutorial Había un puto tutorial Y no lo vi Bueno ¡Ah! A ver Vale Es con el Con el Abajo A, tío A ver Porque tiene Tiene como cooldown ¿Lo veis? Tiene como un cooldown Es súper difícil de hacer Porque a veces puedes Y a veces no No lo entiendo ¿Ves? Porque a veces lo hace Y a veces no No lo entiendo Voy a spamearlo, tío No entiendo Porque a veces lo hace Y a veces no Es muy inconsistente Tengo una llave Tengo tres cositas de esas Que supongo que podré mejorar algo ¿Puedo hablar contigo? Hola Hola Café no sé qué Aquí no hay nada Aquí me muero ¿Puedo comprar mejoras de algo? No lo entiendo, tío Mira el ojo Como te mira A ver Déjame intentar otra vez Vale ¿Por qué no lo hace? No lo entiendo Bien, coño Me ha costado la vida, eh Ah, pero no hay nada No hay absolutamente nada ¿Otra run o qué? A ver qué Qué más nos ofrece el juego Me gustaría llegar al primer boss Ahora que al menos ya Ya sé hacer los parres y demás ¿Quién me ha hecho daño? ¿Por qué me han hecho daño? Si he hecho bien el parry y todo Ah, le devuelves el daño, ¿ves? Está guapo eso Toma, reventado De verdad ¿Qué me das? Atravesar enemigos El parry está muy guapo, eh Y parece una habilidad Bastante clave de utilizar Bueno, ahí lo hice mal ¿Cómo daño? Ah, no les puedo atravesar Recibo daño O no Level up A ver Incrementar la velocidad de ataque en 15 La energía en 25 Ganas daño elemental Opa Bien Eh, me curas, por favor Armadura ¿Esto qué es? Vale Alcanza la final, ¿no? Aquí morí antes Y voy a morir ahora otra vez Ya verás Por favor, ¿puedes subir? Gracias Me quita dos La sierra me quita dos Está la buena, gente Está la buena No voy a entrar en el desafío ese Le van a dar por culo El desafío ese Lo más grande Ya verás Parará Parará Hasta luego No ha muerto Ah, que no ha muerto Se quedó ahí bugeado Vale No hit, eh Vale ¿Cómo? Eh... Hola Hermano, que no consigo darle el cohetito ese ¡Pero tío! Bueno, el no hit fue a la mierda On spellcast, you can recast Bueno Frostbullet Me voy a pillar esto No tengo frostbullets, eh Warning, warning Bueno No sé, para que ha estado bastante jugoso, eh Vale Me está gustando mucho el parry, eh Muchísimo Y la velocidad de ataque, la energía Vale, atacas a distancia, tienen probabilidad de invocar una mosquita ¿Esto qué es? Ofrenda a Rosalía Te da... Vale Life force para... ¿Para cómo? ¿Qué estoy haciendo? Me cago en la puta Le das vida a cambio de dinero No me había dado cuenta Bueno, pero aquí me recupero Vale ¿Qué es esta arma? Icebreaker Una arma semi-automática que dispara balas heladas Que rompen... Me la pillo Básicamente porque tengo una mejora para las armas heladas Todas las balas atraviesan las paredes Rola la tienda Incrementa la vida en dos El daño en uno La suerte... Uh, dámelo La mosquita Eh... ¿Perdón? Ah, por aquí ¿Y las mosquitas estas qué hacen? No sé nada Sí, sí hacen Me está gustando bastante el juego, eh A pesar de que soy malísimo Me está gustando mucho, tío Buen parre, jere Joder Ah, que hay pinchos ahí Ah, pues muy bien Bueno, hermano Es como cruzo Es que hay 47 enemigos aquí 47 trampas y cosas Mis muertos pisados Ah, que me he muerto ya Nah, soy muy malo, chicos Lo dejo aquí Vale, soy demasiado malo Y... Las cosas que me están dando Es que no sé cómo usarlas A ver aquí No debería haber Una... Un sitio de progresión Donde compres cosas Con la llave Y las semillas esas ¿Tú? No tengo ni idea La verdad Eso es el tutorial Ni idea Pero bueno, lo dejo por aquí Me ha gustado mucho lo que he visto ¿Vale? Quiero jugar la versión final A ver cuánto mejora el juego Y... Y ver qué ofrece Me ha gustado un montón ¿Vale? A pesar de que me quejo Y soy malísimo Me ha gustado bastante lo que he visto Así que nada Espero que a vosotros también Ya sabéis que Dejad un buen like Que no cuesta nada Coño, es gratis En la descripción tienes todo Mi canal secundario Mis redes sociales Twitter Eh... Twitch Los directos Posiblemente sean directos ahora mismo Y... Nada más Chao Chau